Es un tópico de la moral judeo-cristiana en la cual nos movemos todos, más o menos, por lo menos si venimos de esa cultura, y que aunque ya no seamos religiosos o prácticos, nos sigue dirigiendo de un cierto modo la manera de cómo vivimos. Y eso me ha ayudado para ver cómo trabajar con todas esas imágenes. Pero en el modo que lo voy llevando no hay un juicio moral, no es cuestión ni de ilustrarlos necesariamente, pero digamos que me ha servido para clasificar los siete pecados en siete novelas diferentes que cada una desvelopan uno de los pecados, pero al mismo tiempo se mezclan un poquito los otros. De un lado hay un trabajo más clásico de cine, de montaje, de tomar imágenes o de implantarlas en las redes, en la web o donde sea, y después el otro es el de activarlas a través de la pintura, de tener un comentario con la pintura sobre esas imágenes o el contenido más bien de las imágenes. No es cuestión de ir coloreándolas o metiéndoles coloritos así por darle un color a una cosita u otra. Cada color es una cosa muy concreta que se viene a adjuntar sobre imprimirse y sobre la imagen, digamoslo así.